El tiempo vuela, la vida corre, me siento en el avión pero estrellado entre dos torres Como me choca hacerme el mártir pero tengo que concluir esto antes de partir Tengo un gran problema al que le llamo vida donde la bebida nunca falta y la comida ya no alcanza Y cuando uno se confía el otro día se arrastra le das tiro de gracia a la palabra basta En estos tiempos donde vives mal si eres honesto donde cambio el significado de respeto Ahora soy crudo como la realidad y le quité el significado a la casualidad ¿Quieres cultura? A mi no creo que me engañes si sigues pensando que vienes del homo sapien Te conocen en tu circulo sales y no eres nadie si para ti soy un pendejo haré que todo cambie Hay momentos duros que a poco se platican y hay muchas verdades que se ridiculizan Le ponemos freno y luego se cristalizan, hay un cáncer a tu alcance se va la vida en cenizas Hay momentos duros que a poco se platican y hay muchas verdades que se ridiculizan Le ponemos freno y luego se cristalizan, hay un cáncer a tu alcance se va la vida en cenizas No tengo apoyo económico pero tengo el moral y mucha buena vibra que me hace funcionar Estoy en una mala racha y ya es algo muy normal así es que tengo que buscar el modo fácil para escapar El camino corto ya está destinado, es amargo y el arco se ha detonado Si eres un problema yo soy la solución, solo hacen falta yemas para subirse en donde estoy Me sentía pescador, soy pecador pero con fe y si el agua no se niega di por qué moro de ser Medios de comunicación, de eso me enfadé, somos lindos pececitos atrapados por la red Camino solo para alejarme de los peones, soy la planta que escapó de la maceta de tu corredor Para perfección, solamente el creador, ya que no me gusta que me corrija uno más tonto que tu servidor Hay momentos duros que a poco se platican, hay muchas verdades que se ridiculizan Le ponemos freno y luego se cristalizan, hay un cáncer a tu alcance se va la vida en cenizas Hay momentos duros que a poco se platican, hay muchas verdades que se ridiculizan Le ponemos freno y luego se cristalizan, hay un cáncer a tu alcance se va la vida en cenizas Somos minoría, estamos contra mayoría y cuando seamos mayoría cambiaremos la historia Yo sé que es mortal hablar sin comisión y si me matan como a muchos también me darán razón Hoy no quiero que mis letras te carcoman porque es un fuerte golpe que te dejará en cama Ándale, date cuenta que no te cuentes, esto va con lubricante en tu cerebro pa' que tendre Hoy no finjo una sonrisa, de lo bueno me descarto y más teniendo enferma la primer mujer que acompañe en un parto Pero aquí estoy agradecido, no canto para ignorancia yo levanto al vencido Tengo un dolor muy fuerte y no sé cómo se alivia, aún no tengo nada y ya mueren de envidia Existe una falsa crisis afectando a la familia en donde no se come carne, mucho menos en vigilia Hay momentos duros que a poco se platican, hay muchas verdades que se ridiculizan Le ponemos freno y luego se cristalizan, hay un cáncer a tu alcance se va la vida en cenizas No vine por tu dinero, mucho menos por un bravo, te respeto si respetas este show hasta que acabo Si hago lo que me gusta siempre es incondición, porque a mí me da lo mismo cantar de unión que un millón Gracias al dinero no tengo televisión, ni un amor, mucho menos un patrón, ni un padrón Si un momento me ves serio es porque pienso, eternidad habrá lugar o tan solo en el cementerio Dice la ley de vida, si crezco me aparto, me gusta la soledad para llorar solo en mi cuarto Tus lágrimas secas que escurren de falsedad, porque dices Soy real y no conoces la realidad, dime con quién quieres quedar bien Si con el tiempo no se quitan las arrugas de la piel, del viento soy oxígeno, de la mar soy la brisa De la vida soy la muerte convertido en cenizas